José Antonio Aguilera repartía electrodomésticos y los badenes suponían un importante perjuicio para su trabajo, así que decidió buscar una solución. Así nacieron estos badenes inteligentes. Se me ocurrió cómo podían ser los badenes o cómo me gustaría que fuera y eso es lo que me puse a diseñar. Su funcionamiento es muy sencillo. Si el vehículo respeta los límites de velocidad, apenas notará el badén. Pero si no es así, el badén hará su trabajo. Va con fluidos no newtonianos, que es un líquido que se comporta como un líquido a baja velocidad y cuando le impacta fuerte, pues se endurece. Entonces conseguimos que los que vayan a poca velocidad, el badén prácticamente inapreciable, pero existe para quien no cumpla con la norma velocidad. Villanueva de Tapia ha sido el primer municipio de España en el que se ha instalado uno de estos badenes inteligentes que empiezan a extenderse por el territorio español. Entre las ventajas, la reducción de la posibilidad de accidentes de tráfico y menos daños ocasionados en el vehículo. El pueblo piloto, en una experiencia como esta, es algo importantísimo. Y la zona donde se ha colocado, pues desde luego la velocidad se ha reducido prácticamente. Países del norte de Europa, Estados Unidos, Arabia Saudí y Argentina, entre otros, ya han mostrado su interés. Muchos e-mails y muchas llamadas para ver, en realidad, hacer una prueba de cómo funciona y si es cierto que el badén inteligente corresponde a todo lo que están viendo y escuchando. Con este producto han conseguido ya varios galardones, como el Premio Nacional a la Seguridad Vial que otorga FES Vial o el Premio a la Categoría de Innovación en Seguridad Vial en la Feria de Tráfico de Ámsterdam.